¿Qué pasa entre Farley y Doménica? Creo que las cosas se están malinterpretando Se sintió la magia de Farley en ese momento La indisciplina de algunos combatientes traerá consecuencias ¡Vote el chiste en la boca! ¡Alárgate ahorita, no te quiero ver! ¿Qué decisiones se tomarán? Averígualo en... ¡Combate! Hoy, 18 horas, por RTS ¡Combate Fasca!